Este no te golpea más, fueron las palabras que dijo un niño de 11 años a su madre antes de terminar con la vida de su propio padre. Una familia argentina vivía un verdadero infierno todos y cada uno de sus días, todo por culpa de quien supuestamente debía ser la cabeza del hogar. No suficiente con los problemas económicos que tenían, al igual que muchas personas en la nación sudamericana, el hombre se las arreglaba para empeorar las cosas todavía más. Y es que era alguien violento que llegando del trabajo solía desquitarse con su mujer porque había tenido un mal día o cosas así por el estilo. La golpeaba sin tener ningún reparo o remordimiento y sin importarle si su hijo lo veía ser o no. Prácticamente no había un solo día en que la madre de familia no se llevara una buena bofetada y eso poco a poco evidentemente fue causando estragos en el menor de 11 años de edad. Por ello, en el último incidente que tuvieron sus progenitores, la tarde-noche del pasado miércoles 8 de noviembre del año 2023 se armó de valor. Este no te golpea más, fue lo que le dijo el niño a su mamá, quien no tenía ni la más mínima idea de a qué se refería. Fue entonces que el chico tomó un arma calibre 22, su papá tenía escondida y se dirigió hasta donde se encontraba dormido. El señor de 65 años de edad se había ido a descansar a su habitación, por lo que no se dio cuenta cuando su hijo le apuntó con la pistola y mucho menos cuando le disparó la cabeza. La mujer que se llevaba en la sala aún recuperándose de los golpes que había recibido por parte de su marido, se asustó por el fuerte estruendo, de modo que subió al dormitorio para saber qué era lo que había sucedido. Y ahí se percató de lo que había pasado y sumamente consternada llamó a los servicios de emergencia para contarles lo que había ocurrido. Momentos más tarde, una ambulancia hizo acto de presencia en la vivienda ubicada en la localidad de Morón, en la periferia de Buenos Aires. Enseguida lo hizo una unidad policíaca. Uniformados, apenas arribaron, incautaron el arma de fuego utilizada para cometer el acto, la cual, según la madre de familia, pertenece a un amigo de su esposo que no tenía ningún permiso para tenerla en posesión. En cuanto al niño, no lo arrestaron, en cambio se quedaron con él en espera de instrucciones para proceder. Por otra parte, debido a la gravedad de la herida, el afectado, identificado como Daniel Roberto Gómez, fue trasladado al Hospital Güemes de Aedo. Estuvo en este lugar por varias horas en estado grave y, pese a que los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, terminó perdiendo la mañana del jueves 9 de noviembre del año 2023. Estaba durmiendo y me despertó mi señora, que escuchó que había como cuatro patrulleros acá. ¿A quién era fue? Aproximadamente, mi señora me llamó a las 11 y media de la noche, pero esto pasó alrededor de las 11 de la noche, parece. Si bien el menor responsable no podía ser juzgado como un adulto debido a su edad, las declaraciones de su madre terminaron por ayudarle aún más en los distintos interrogatorios que se le realizaron, ya que, aseguró, había estado bajo constante violencia doméstica por años, de parte de, por supuesto, su difunto marido. Según ella, no había acudido a denunciar lo que vivía por temor a represalias, es decir, a que Daniel tomara venganza contra ella y su hijo. De manera que el pequeño de 11 años de edad solamente había actuado para defenderla en los abusos. A pesar de que la fiscalía estaba considerando los delitos de tentativa de homicidio y portación de arma de uso civil, el acusado era imputable. Es decir, una persona que es absuelta de la responsabilidad penal por desconocer o no ser capaz de comprender la ilegalidad de un hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión. Las identidades de los involucrados, por otra parte, salvo la del oxiso, no fueron reveladas para su protección y seguridad. Pero aquí la pregunta es, ¿consideras que se debió haber hecho algo más por parte de las autoridades o que hubieses cambiado tú en esta situación?